En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Muy buenos días, Cristiano Mancha, buenos días Hola, muy buenos días Mira, soy responsable de montar un evento que va a haber del programa Atrévete Es que esto lo hace en realidad general Ya, es que te cuento Es que vamos a ir a montar para allá Porque tenemos que montar lo que es altavoces Y lo que es el tema de cableado y todo eso ¿Tú ves de aquí ya con... allí en Ciudad Real o no? ¿Perdón? Sí, que te ves de aquí ya con vosotros en Ciudad Real, allí en el escenario ¿Pero dónde tiene que ir a montarlo? Para pasarle con la persona que lleva el tema... Pero espérate, antes de que me pases ¿Ves de aquí ya con vosotros en el directo o no? Esto es la centralita general para toda la universidad Entonces yo le intento, busco la extensión, le paso con ellos Ya, pero digo aquí por supuesto vosotros, ¿no? Allí ¿Cómo? Perdón, es que no lo entiendo Sí, me refiero a que te ves de aquí vosotros allí con la gente de allí, de la universidad ¿Sí? ¿Por qué? Es que lo tengo que pasar con lo que es el Paraninfo Ya, pero vamos a ver una cosa Aunque es una centralita, tú si estás allí en la universidad sabrás perfectamente que hay una... No, es que yo no estoy en la universidad Ya, ¿pero de aquí por supuesto ustedes o no? ¿Cómo? Que es de aquí ya vosotros con la universidad No entiendo lo que me quiere decir ahora mismo Me refiero, vamos a ver, mi nombre es Tino Entonces, que es de aquí ya vosotros cuando estáis allí o normalmente hay gente allí ya Hay gente, normalmente hay gente Ya, pero de aquí por supuesto con la gente que está allí, ¿no? De... Claro, entonces tendría que hablar con ellos para ver cómo queda cuando le abren o dónde tiene que dejar la furgoneta Eh, qué licua Por eso era el tema porque yo ahora mismo no sé nada Ya, pero una cosa que te voy a comentar ¿Vosotros allí o no? Es que no lo sé Pero yo no... Claro, yo le tendría que pasar con la... ¿Cómo no lo vas a saber? ¿Cómo no lo vas a saber? Esto es una centralita, vamos a ver Ya, pero de aquí por supuesto con la gente que te llama por teléfono, ¿verdad? Porque es que a mí me han dicho, ¿ya habla con la persona de recepción? Ah, pero es que yo no soy la persona de recepción Ya, pero aunque tú no seas la persona de recepción ¿Tú no estás ahí en la universidad de Luis Arroyo? No Ah, vale, pero de aquí por supuesto tú con la universidad, ¿no? Claro ¿En qué sentido? No, pero que digo que en qué sentido, que en qué sentido ¿En qué sentido o qué? Que vean aquí cuando estáis vosotros, como centralita Es que no le entiendo lo que me quiere preguntar Joder, macho, es que esto es demasiado... Vamos a ver, si yo... Que no le entiendo nada de lo que me está ahí Que vamos a ver, yo llevo dos furgonetas Usted lleva una furgoneta Mi nombre es Tino Soy Tino El mío es Félix Vale, pues Félix, me he encantado conocerte Entonces, yo como tengo que ir dos o tres días Porque tengo que montar aquello que tienen que ir los técnicos y tal Yo es que no sé, a mí me han dado una hoja Que es de un programa que se llama 3BT, no sé qué, de cadena dial, no sé Ah, el Paranífo Ah, el Paranífo, bueno, pues ya está Entonces, yo como yo me dedico a esto, pues claro Entonces, yo me llevo allí todo el material Por eso te estoy preguntando que si hubiera aquí ya tú Cuando tú estás allí en la universidad, en el escenario Es que yo no estoy Sí Que soy Tino Sí Vamos a ver Es que está hablando con Félix Al final no sé si se ha cortado Yo no sé qué ha pasado Digo que siempre hay que ir a vosotros Allí en la universidad, vosotros Disculpen Sí Un momento que le voy a pasar allí con el... Vale, vale Dígale a Félix que muchísimas gracias por la información Pero que no me ha solucionado nada Ya Ya, pues yo le digo que siempre hay que ir a ustedes con la información Venga, venga, le paso Gracias, hasta ahora simpática Facultad de Derecho Hola, muy buenos días Buenos días Mira, soy Tino Voy a llevar todo el material para el programa de Atrévete de Cadena Dial Sí Estaba hablando con Félix y como para el tema del material y todo eso para meterlo ¿Tú ven aquí ya con vosotros allí en el escenario o no? Es Isidro Montalvo Más colocado Pues sí, no Esa palabra cuando la haya oído digo me suena de algo Dime Pues nada bonita que os estoy calzando un Dakitu fresquito Y que nada, que ir preparándolo todo que vamos para allá ¿Tu nombre cuál es? Soy Mar Mar, pues Mar, encantado de conocerte Nos veremos el día del directo Y que un Dakitu fresquito muy rico que nos vamos para Ciudad Real Y que vamos con todo el subidón Un besote muy grande a todos Chao, 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 chao Chao Dakitu, chao, chao Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiera hablar por favor con el señor Don José Soy yo, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver, soy uno de los responsables de atención al cliente de la compañía de teléfonos Sí Vamos a ver, me han pasado un informe suyo de muchísimas llamadas con un problema de baja, de alta De no sabemos ya con usted cuál es la situación que tenemos Porque bueno, yo no sé, yo no sé a ver esto cómo podemos, a ver si no lo puedo explicar usted Sí, sí, explico yo A ver, cuénteme señor Don José, cuénteme por favor Bueno, pues resulta que hace mes y medio que estoy llamando todos los días al m*** Para que me relacionaran un problema de una oferta que tuvimos por teléfono Y dimos los datos Nada más colgar con eso, llamé a t*** a ver si eran ustedes y me dijeron que no Vale, pues a los dos o tres días recibimos la carta de estos señores Y llamé yo enseguida diciendo lo que había pasado, que no queríamos salir de la p*** Bueno, esto me ha costado un mes y medio llamando dos o tres veces en semana Y no han respirado nunca, nunca, eso es lo que ha pasado Nos vimos de baja de c*** a nombre mío y de alta hora de c*** a nombre mío Que José Perú ha fallado Y eso es lo que ha pasado Qué triste, qué triste que tengamos Así que no tengo la baja ayer y ya Sí, sí, no, no, si la baja está aquí lo que pasa que, se lo digo ya automáticamente Esta baja le va a costar a usted dinero, ¿eh? Bueno, por lo que haya que costar, pues se le paga ¿Cuánto va a costar esa baja? Pues se lo digo ahora mismito, darse de baja porque usted se marcha a la competencia Que para nosotros es un auténtico delito Sí Por 30 años que han estado ustedes con nosotros en la compañía de c*** Y abandonarnos y dejarnos como nos dejan ustedes Porque dice usted que se marcha a usted la competencia porque es más barata Nos tiene usted que abonar por año, por año que ha sido cliente nuestro, cien euros ¿Cien euros por año? Sí Ni hablar ¿De qué? Cien euros por año, ni hablar Tres mil euros tiene que abonar usted ¿Cien euros por año? Sí ¿Cien euros? Sí Ni hablar, pero qué, de eso nada No, 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 no De eso ni hablar No, no, no se puede usted marchar a la competencia, ¿eh? No, no, eso ni hablar No, no, bueno, pues lo va a pagar, no lo va a pagar porque tenemos un número de cuenta Bueno, pero yo también le digo al banco que no lo pague Ah, pero a ver quién es más rápido, usted o yo No, no Usted va a pagar los tres mil euros estos No, bueno, en este caso seguimos con ustedes Ah Porque eso no hay derecho, tres mil euros a ver que me quieran sacar eso Hombre Es decir, que usted ahora, como le estoy metiendo presión Para que vea usted que tengo poder en la compañía, porque tengo poder Yo con que le den una tecla que tengo aquí, mire, le voy a dar la tecla No, 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 ¿qué? Ya está ¿Pero qué ha hecho? Ya está, ¿cómo qué? Ya está cobrado ¿Ya está? ¿Ya están cobrados? Sí Pues ahora voy a la cartilla al banco a ver si están cobrados No, no, pero ahora mismo vaya usted al banco y coge un extracto y ya verá usted cómo lo mira Eso sí, pídame usted perdón Y diga usted que no se van a marchar usted de la compañía y se lo devuelvo inmediatamente No, en ese caso sí Bueno, pues pídame perdón, hágame un poquito la pelota Le pido perdón porque no puedo pagarte mil euros nosotros, ¿de qué? Diga usted que ha sido usted infiel a la compañía después de 30 años Y dígame usted que no se van a marchar nunca más de esta compañía No, no, si llevamos 30 años y no me has querido nunca Correcto, y diga, y diga, y, vale, y quiero escuchar Vale, no diga usted esto más No, ya está Vale, y una palabra de disculpa necesito, dígame usted que nos quiere Sí, sí, que les queremos Que no me traicione nunca más, ¿eh? Que no, que no, que nosotros nunca lo hemos pensado Venga, se lo voy a devolver, mire Vale Mire, ya está, se lo estoy devolviendo Pues vamos a seguir siendo amigos Vale, le voy a pasar un momentito a mi secretaria para que le diga que está todo anulado, ¿de acuerdo? Vale, sí Don José, no me traicione, ¿eh? Venga, le mando un beso Vale Venga, le paso Papá, que es una broma de Cadena Vial, de la radio Es una broma que te ha engastado La madre, que más, ¿será posible? ¡Don José! Sí Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial Que le estamos gastando una broma de parte de su hija ¿Será posible? Ya le cortaré una oreja a mi hija ¡Ahí va! Pero bueno, ¿y eso? El cuello, pero así era la broma ¡Ay! Diga Sí, gracias Un besote a los dos Vale Adiós, Marimar, bonita Adiós Adiós, gracias Adiós, adiós Y vamos a ver esa factura En Cadena Vial Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con la señora Leogán Sí Hola, muy buenos días Sí Vamos a ver, soy el encargado de la empresa de alquiler de furgonetas Sí Que alquiló usted en nuestra empresa hace dos semanas Sí Y ha tenido usted un percance en una columna Bueno Sí Pero está todo arreglado, le hemos pagado y todo Sí Sí, bueno Ya ya, bueno En la esquina ahí había una... ¿Cómo se llama? Un extintor Sí Ahí le di Un poquito y ya está Estamos hablando que el golpe que le ha dado usted a la furgoneta es gordo, ¿eh? ¿Cómo que es gordo? Sí Entre los tres pañeles que me ha cobrado, no, ha sido muy gordo Ya, pero bueno Si es un poquito hundido No, no, un poquito hundido no Estamos hablando de que tienen que hacer todo lo que es el lateral de la furgoneta Y estamos hablando de que lo que había de fianza por este golpe Por supuesto que no llegábamos ni a la pintura Yo he reconocido el golpe este y ya está No... No, no, pero vamos a ver, señora No sé qué es lo que quiere usted No, lo que quiero es explicarle claramente que la situación no es como usted está diciendo Y punto y ya está, es decir, no es así La situación está en que usted ha dado un golpe a la furgoneta Que a mí ahora mismo me acaban de pasar el presupuesto Porque, por supuesto, va con una... Estamos hablando de la misma furgoneta Porque lo único que había era un pequeño hundimiento Efectivamente, que era muy pequeño Pero en los tres pañeles quedaba Yo no sé si está hablando de la misma furgoneta que yo Sí, 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 estamos hablando de la misma furgoneta De la que usted ha hecho un golpe Y, por supuesto, no cubre con los 200 euros de fianza Que usted había dejado para la furgoneta 210 210, sí, correcto Entonces yo le comunico para que, de una manera Por educación y por respeto Se lo voy a pedir de que me dé usted Un anticipo de más dinero Porque esto va a costar más dinero Es que ya lo vamos a ver Es que la estoy hablando Y me parece a mí que es que no me entiende usted No, es que yo está ahí Y reconoció el golpe Mandar el presupuesto Mandar esto Mandar esto Vamos a ver, señora A ver si le entra a usted A ver si le entra a usted en la cabeza La conversación Pues sí, desde luego Si yo soy tan amable como le estoy hablando yo Pues muy bien Y además Yo no le he venido diciendo que no he dado de un golpe Lo he reconocido Que ya lo sé No sea usted pesada, señora Que ya lo sé ¿Qué es lo que me quiere decir? Que tengo que pagar yo Sí, porque me han pasado la factura Y el pintar todo el lateral de la furgoneta Son 875 euros Y, por supuesto, usted de fianza Deja 210 La pido, por favor Es lo que me habéis pedido El problema, mire usted El primer problema que le he dicho yo a mis empleados Y es por lo cual yo lo estoy llamando Es que no teníamos que alquilar furgonetas a mujeres Que ustedes no saben conducir Perdóneme Sí, usted no está tan machista Vale Que yo soy un machista Bueno, usted me ha dicho A mis empleados que no alquilen furgonetas a mujeres Yo lo único que le digo No, no, es que lo único que le digo No, no, es que vamos Pero que no es machismo, señora ¿Por qué usted no alquile más furgonetas a mujeres y ya está? Es lo que tengo que hacer No alquilar furgonetas Pues me parece estupendo, señor Me parece muy estupendo Correcto Bueno, pero sí Me parece muy bien Que yo ya no alquile furgonetas a las mujeres Pues muy bien Lo que sí le pido, por favor Es que me abone usted 350 euros No, no, no No lo pienso hacer No, no, no No, porque yo no he pagado lo que he tenido que pagar Este ya no es mi problema Yo he aceptado He firmado y he pagado Que no, que no, que no Que no No va a ser mi problema Que sí es su problema No es mi problema Es el suyo Es el problema de yo, primeramente Confiarme de esta parte inculta de conducción Que tiene usted conduciendo Y que me tiene usted ahora mismo la furgoneta Totalmente Lo que es destrozada de un lateral ¿Me escucha? Oiga ¿Sí? Señora Sí Me ha colgado usted el teléfono Y es que me parece, vamos ¿Y le sigue colgando? No, no, no ¿No ande usted subiéndose por Cerro de Úbeda? Ah, por Cerro de Úbeda ¿Con dónde? Por Cerro de Úbeda No se preocupe Que no le voy a volver a alquilar una furgoneta En lo que queda de vida Le paso un momentito Señorita Esperanza Sí Salude usted un momentito a esta señorita Que encima estabais de acuerdo ¡Qué muerdes! ¿Cómo estás bonita, Lorenza? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz Que te estamos gastando una broma de parte de Esperanza ¿De acuerdo? De acuerdo Venga, o bien toa, bien toa ¡A ver ese golpe de la furgoneta! En Cadena Díaz Atrévete Con Javier Cárdenas